Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Soy fan de Ángel y Saras, siempre veo sus peleas que sube a YouTube. Así que se me ocurrió subir Dragon Ball FighterZ, que es un juego que juego de vez en cuando. Es cierto que no puedo streamearlo porque de noche no encuentro la partida. Pero bueno, por las tardes de vez en cuando he hecho un par de duelos. Como los vídeos, aún a día de hoy, se siguen viendo mucho los combos de Dragon Ball, pues vamos a jugar unas peleitas en directo y si os gusta, pues subiré todos los días, es la intención. Odio ese golpe, es el que más me toca la nariz. Deciros que mi nivel es mierda, mierda absoluta. Hace mucho que no juego y se me nota. No quería hacer eso. Vale, en principio me lo cargo, ¿no? Es eso, mi nivel es medio, me sale algún combo. Entonces, bueno, si veo que hay apoyo, que hacemos una comunidad... Uy, que me confundí de Gohan. Ay, si me confundo. No es muy bueno este, de todas formas. Si veo que creamos una comunidad y todo eso, pues... Uy, mierda, la idea de botar sin querer. Me lo como. Pues eso, si creamos una comunidad y tal, pues iré mejorando los combos, haciendo guías de campeones, la guía de combo esa épica que tiene no sé cuántas mil visitas. Y lo iremos mejorando. Y como veis, aún a día de hoy sigo usando el mismo combo. A ver, aquí vamos a usar la mítica. Esta casi siempre entra, echas la bola y pega muchísimo daño. Bueno, GG, buena partida. Primerita, dos minutitos. Así que nada, si os aburréis, pues os subiré peleas todos los días. La intención es ir pillando mecánicas, ir mejorando combos y todo eso. Cualquier consejo es bien agradecido. Y también preparándome un poquito para el Proyect L, ¿no? A mí los juegos de lucha siempre me han gustado mucho. Mi pique lo fue el Marvel Vs. Capcom 2, que es muy parecido a este en cuanto a dinámicas. Y nos echa la revancha el caballero, ¿eh? Se las come todas, la verdad que no me espero ni que se vaya a comer un daño ni el otro. Ah, me faltó ahí una patada más. Uy, pensaba que se iba a cubrir. Se está cubriendo bastante. Aunque no destaca por cubrirse mucho, ¿eh? Uy, Dios mío, me la estoy comiendo, ¿eh? Estoy pulsando mucho los botones. Goku me lo pillé el otro día, no sé jugarlo, la verdad. Vale, buena. No, no he jugado muy bien, la verdad. No da muchas. No hay mucha complicación. Tengo un buen rate bastante bueno. Ahora mismo, ¿qué soy? ¿600 de PC de España o cómo va eso? Uy, me la comí bien comida, ¿eh, papá? Ay, que Goku no sé jugarlo, ¿eh? La bola Genki nunca la engancho. Eso es lo que tengo que practicar. El golpe... El golpe para arriba, que nunca me sale. Vale, bueno. Y concentración, ¿por qué? ¡No! Buena. Concentración que me gana, ¿eh? Goku tengo que cambiármelo, chicos. Porque no lo sé jugar. Es complicado. Aunque es muy divertido, ¿eh? Y Buu no pega mucho los combos. A mí, por lo menos, no me sale el daño. Pero esto es brutal. Lo de... Lo de enganchar con la ulti. O sea, esta ulti me que quita... Esta sí que quita mucho daño. Es muy fácil de aplicar. Y... Y hasta ahí no te complicas. Una ondita ulti. Cuando lo tengas cargado y le quitas muchísima vida. Para eso uso Buu. Básicamente, para meter las ultimates. Así que, bueno. Vamos a pausar y nos vemos en el siguiente duelo, ¿vale? Uy. Estaba muteado. Ya estamos aquí. Siguiente partidita. 120 partidas. 50 victorias. La verdad que tengo buen winrate. No sé cuánto tendré. 60. 60 y algo. No está nada mal con esta nueva cuenta. Porque tenía otra antigua. Y... Ya tengo la de Daymeltu, que es la que tengo en el Steam. Vamos a ver. No había lag en la partida anterior. Vamos a ver si aquí se mantiene. No, hay 6. Siempre me confunde si es para atrás o para adelante. Porque tengo Goku que es para un lado y Gohan que es para el otro. No, es para adelante. Como esa siempre. No he comido. Es muy bonito de ver este juegazo. Que no sé cómo no lo petó mucho más, la verdad. Me parece el mejor juego de lucha que hay en la actualidad. De hecho, para gente que no jugó nunca lucha en su vida. Porque es... Soy el de la izquierda, ¿no? Ah, tengo dos. Vale. Creo que la cagaron sacando el Kakarot. Aunque es un buen juego. Es como que este se quedó antiguo, ¿no? Y para mí no tiene que ver. Vale, aquí voy a sacar a Goku porque... No sé jugarlo. Al final no lo cambié. Porque, bueno, voy a jugar combo de 3. Y en el siguiente vídeo jugaré otros 3. Aunque Gohan seguramente lo juegue. Y esta es la Genki Dama que nunca da. Es complicadísimo. Uy, se la comió. Joder, macho. A este cable. Uy, me lo como. Siempre hace lo mismo, si os dais cuenta. Usa el dash. Y no cubre por abajo. Y es el único... La entrada que sé. Hay personajes que tienen golpe por arriba. Como Vegetto, creo que es. Y tiene golpe por arriba y ya levanta. O sea, ya empieza ataque desde arriba. Porque aquí puedes entrar o por abajo o por arriba, ¿no? Dependiendo cómo te cubras. Paras uno u otro. Entonces yo lo que hago es o por abajo o con... Con agarre. No se entra por arriba. Hay que hacer el doble salto este que no me sale. Bueno, es algo así. Dime cómo es, ¿eh? Reflejos de viejo, ¿eh? Bueno, a este Bori le vamos a enseñar... Le vamos a enseñar a cubrirse por abajo, ¿eh? Otra vez, macho. Cómo mola Vegetta, ¿eh? Mañana seguramente lo juegue. Que lo jugaba hace tiempo. Como está... Tocando los huevos, ¿eh? Pero bueno, tengo la ultimate. Así que es este... En principio está fuera. Buena. 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 Tenga muchísimo esta onda. Igualmente tema de sonidos y todo eso, me decís cómo se escucha. Si veis que se escucha muy alto el juego o lo que sea, me lo decís y lo cambio. Cuidado, ¿eh? Que aquí se puso serio, ¿eh? Ay, yo me sabía el combo de Gohan largo. Mi madre, va on fire. Va on fire este, ¿eh? Estamos muy igualados ahora. Es la segunda ronda, si no me equivoco. Uf, y Goku lo hace jugar fatal. Me cago en la leche que me parió. Me cago en la leche que me parió. Me cago en la leche que me parió. Vale, creo que me lo cargo con esto. Una cosa, cuando hagáis combos y los alargáis mucho, cuanto más vayáis alargando, vas a ir perdiendo daño, ¿vale? Entonces es interesante hacer la mezcla entre te quiero pegar mucho o quiero cargar el stamina o lo que sea. Pero bueno, aquí ya veis por qué cojo Bu, ¿eh? A esto, para echar la onda. Es una onda muy rápida, a la mínima que se desproteja lo cazas y le rematas con la ulti. Es cierto que tienes que cargar la barra para poder tener ultimates, pero bueno, para eso tengo a Gohan y estos, ¿no? Bueno, pues creo que ya no hay revancha. Sí, era la última. Así que nada, espero que os guste el vídeo, chicos. Y si queréis más, pues un buen like se agradece. Y no sé si estoy top 600 del juego o algo así. La verdad que no tengo ni idea. Tampoco he jugado tanto como para serlo. Así que si alguien me explica lo que es de arriba de top 600 PC, estaría guay que me lo dijera. Nada más. Muchísimas gracias por ver el vídeo, chicos. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.